El Gobierno de Castilla-La Mancha empieza el año con un cambio de su imagen corporativa. Lo hace con motivo de la celebración del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote. No es la única noticia del Palacio de Fuensalida. El Consejo de Gobierno también ha dejado otras de importancia. La Junta ha impulsado siete proyectos de ley que se aprobarán en las Cortes para mejorar la calidad de vida y para crear empleo. Concretamente se garantizará la asistencia farmacéutica en núcleos rurales, se impulsará la mediación familiar, se facilitará el desarrollo de las actividades cinegéticas y se dará apoyo al deporte base. El Consejo de Gobierno también ha aprobado una ayuda de 413.000 euros destinada a adquirir material para los voluntarios de protección civil. Los ayuntamientos podrán solicitarlas para comprar uniformes, bombas de achique y tiendas de campaña y equipos de emergencia. La empresa pública gestión ambiental de Castilla-La Mancha también estará mejor equipada. Se destinarán 446.000 euros para la compra de 1.800 equipos para la extinción y prevención de incendios forestales. En esta legislatura se han invertido 321 millones de euros.